Muy buenas a todos mis personitas humanas, bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Fortnite. Quédate hasta el final del vídeo porque te traigo noticias de filtraciones sobre la nueva temporada y sobre el evento del final de esta temporada. Dentro vídeo. Muy bien, antes que nada quiero agradecer a todos los que me apoyan en el canal con sus compritas en la tienda y a los nuevos recordarles o decirles más bien que el último domingo de cada mes a un sorteo de una skin legendaria que sería el 23 de febrero, el sorteo de este mes. ¿Qué quiere decir esto? Que es solamente tres días después de que se lance la nueva temporada. ¿Cómo se participa del sorteo? Es súper sencillo, solamente tienes que poner allí, allí, el código PLAYSTOP y ya estás participando. Me mandas una foto, una captura de pantalla a mis redes sociales que están todas aquí abajo y ya está. No te hace falta gastar ni un solo pavo. Pero además es justo reconocer a la gente que me apoya, como he dicho antes, y por cada 100 pavos que te gastes con mi código vas a tener una participación más. Salvo, salvo en el pase de batalla, que como sabéis son 950 pavos lo que cuesta cada pase de temporada, en el que te voy a dar 15 participaciones. Se supone que te debería dar 9,50, 10 si redondeamos por lo alto, pero en el canal nos sentimos generosos y vamos a dar 15 participaciones a los que compren el pase con mi código. Ahora sí vamos con el vídeo porque estoy súper contento ya que se ha hecho realidad, se ha plasmado en imágenes lo que hace unos días dije en un vídeo anterior, en el que había nuevos objetos de oro. Se han encontrado nuevos objetos de oro en la última actualización, en el 11.50. Esto sumado a que incluso muchos de vosotros me estáis preguntando, Playstop, ¿qué está pasando con la skin del rey? ¿Ese esqueleto dorado quiero tenerlo? Pues muy bien, todo tiene relación con el evento del final de temporada. Os recuerdo que faltan solamente 6 días para el cambio de temporada, con lo cual esa skin del rey es muy posible que esté a puntito de salir en la tienda en los próximos días, como siempre podría salir 2 o 3 días antes del final de temporada, el 17 podría ya estar aquí. ¿Y por qué todo esto tiene relación? Pues te lo enseño en el siguiente vídeo. Como podéis ver, todos esos objetos que os traje en imágenes hace algún tiempo, de los objetos dorados que estaban filtrados dentro de los archivos del juego, aparecen ya en esta casa, en el centro del mapa, lo que antiguamente era Balsa Botín, ese lugar en donde siempre han pasado un millón de cosas. Tuvimos el cohete, la pelea del robot contra Katus, casi todo suele pasar en ese centro del mapa, por supuesto, el cubo, la que lió el cubo. Pues bien, aquí tenemos un montón de objetos dorados. Si nos vamos a la historia o si nos vamos a la leyenda, más bien, hubo una vez un rey que todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Efectivamente, es el rey Midas. Así que, teniendo en cuenta esta skin, los objetos dorados que hemos tenido en el mapa, esto es el final de temporada. Es claramente el evento final de temporada. Que se está rumoreando también, muy bien, que en la próxima temporada pudiéramos tener un nuevo tipo de material. Tendríamos madera, piedra, hierro y oro, que por supuesto sería muchísimo más duro y resistente. Y entonces es cuando tú te estarás preguntando, pero Playstop, a mí ya me cuesta romper las paredes de metal, ¿cómo voy a hacer con una pared de oro? Pues es muy sencillo, porque el señor Speedici nos ha traído una filtración de lo que puede ser una nueva SMG de fuego rápido. ¿Os imagináis que, a la velocidad que puede disparar esto, os imagináis que derritiera el oro? Recordad que tenemos un nuevo motor gráfico que Dios sabe que puede pensar los locos de Epic Games para este oro. Quizás con este arma pudiéramos derretir ese oro, no sé. Son ideas que se me están ocurriendo a mí, eso no está nada filtrado, son locurones míos que podría ser. Yo de Epic Games me lo creo absolutamente todo. Y por mi parte no tengo nada más que contar, recuerda darle un gran like si te ha gustado el vídeo y por supuesto te cuento que puedes suscribirte en esta parte de aquí arriba y que si quieres ver más vídeos de noticias, filtraciones, los sorteos que hacemos, algún desafío que te falte por hacer, lo vas a ver todo en aquella parte de allí. ¡Un saludo a todos! ¡Nos vemos si nos miramos! ¡Chao!